El día de hoy voy a compartir con ustedes lo que compré de Shein y ojalá que les guste. Ok, de Shein, me gusta mucho lo que es así como de tela que se transparenta, no sé si pueden ver, a ver, miren, que se transparenta, si pueden ver, a ver mi mano, o sea, sí se transparenta, ven, oh ahí está, sí se transparenta, pero yo me la pienso poner con otra camisa por debajo, así delgadita también, de tela así muy delgadita, color piel, obviamente con esta, al menos que me ponga con un pantalón negro, pues me podría poner una negra por debajo y también, creo yo, no se va a ver mal, bueno, ya luego les enseñaré los videos, estaré subiendo videos con outfits para darle ideas de cómo yo voy a estar formando mis outfits, ok, so es así, es una bodysuit, lo único que no me gusta mucho es de que en Shein casi nunca encuentro las que tienen como la tang, ¿qué le llaman? Y uno como la tanguita aquí, así para que no se me note, porque si no la tengo que estar jalando para que no se me note por detrás, ¿verdad? Y pues, no sé, tal vez hasta costurera me haga y yo me la ingenié para cortarle así, para que no se me vea, para que no se vea pues la línea, ¿verdad? Y ese sí, tiene como brillitos, que no brilla escandalosamente tampoco, son anaranjados también, a ver, a menos, a ver, no sé si los puedan ver por ahí, así, y es de manga larga, así, porque tengo aquí la caja de la ropa, a ver, así, miren, así, con un pantalón de mezclilla, con un pantalón blanco, con un pantalón de mezclilla azul, de diferentes lavados, más azul, más bajito, también con un pantalón negro, pero también no te equivocas, un pantalón negro nunca te vas a equivocar, y con tacones, con tenis, también, con tenis, porque pues es un bodysuit, ¿ven? Pues lo puedes vestir de muchas maneras, pero oye, qué bonito se ve, uh, me está gustando, bueno, esta fue una, este es un pantalón de piel, este sí se ve como así de, como de piel plástico, porque no es piel verdadera, verdad, este, no sé si lo puedan ver y apreciar ahí en la cámara, cómo se ve, pero es de campana y se me hizo súper bonito, yo todos los que tengo así de piel son negros, y pues ahora me aventé y dije, me voy a comprar este color porque me gustó, y porque por aquí va a ser una camisa que compré con la idea de ponérmelo con este, no sé si era una blanca o es otra color de rosita más fuerte que esta, o la tengo en otro video, no recuerdo, pero ya tengo otra que estoy pensando ponérmelo con este, y así está, y cuenta con esto, porque a mí me gusta, y también se puede con tenis, claro, pero está así, así es de abajo, muy bonito, así está, muy grueso, se siente la tela bien gruesa, muy bonita, y este, ojalá me quede, porque aún no me he medido nada, ojalá me quede toda esa ropa de Shianna. La siguiente, esta sí me acuerdo, esta es una camisa body suit, casi que lo aseguro que es body suit, porque es lo que a mí más me gusta, y la razón por la que me gustan los body suits es porque si me siento, o me agacho, no se me va a ver, pues, el presuncillo, verdad, no se me va a ver aquí por detrás, y pues con las otras camisas si siempre, pues si te sientes y me tengo que estar cuidando, y no, y con esto pues no, y sí, como les dije, miren, es un body suit, y este tiene más cortito aquí, o está igual que la otra, no, si es más angostita de aquí, que es lo que me gusta a mí, que fuera como una tanguita, pues, verdad, para que no se me notara nada, pero yo ese problemita lo arreglo, o por lo menos, este, tengo mi trick, para que no se me note tanto y se vea más común. Ustedes saben, esto es como unos colores que yo casi no uso, pero como están usando todos los colores así, bien fosforilocos, yo dije, esta pues yo me la, yo me la voy a comprar para calarla, a ver cómo se me ve, y pues, no sé, qué piensen ustedes, está bonita, está bonita, está fea, ahí comenten, no importa, si no les gusta, pero a mí sí me gustó, yo creo que sí se ve bonita, a ver, ustedes qué opinan, un pantalón negro, con un pantalón anaranjado, eso es lo que me falta, comprarme un pantalón anaranjado, de esos colores que se andan usando, ese, con esta, porque tiene anaranjadito, pues ya iría, verdad, bonito creo yo, así, y pues, con pantalón negro también, porque tiene negro también, o con un pantalón también, color más bajito, como color durazno, tal vez también, y pues con un montón de mezclilla también, con tenis, con tacones, como, y la otra cosa, esta va a ser una camisa también, vamos a ver si es un bodysuit, y yo creo, no, wow, esta no es, esta es, a ver, pero sí es larga, sí, como para que me la meta por dentro del pantalón, porque no se me va a ver atrás, eso es algo que yo creo que tuve que haber pensado cuando la compré, que fuera larga, no fuera una crop top, porque si fuera crop top, pues, se me vería, verdad, y este, pero también, eso siempre yo me la dije, no, también, va, me pongo otra camisa de lagadita por debajo, y arreglo ese problema, esta tiene así como, arrugadito aquí en las mangas, que es el detalle que me gustó, y tiene, y tiene el cuello así cuadradito, aquí, muy bonito también, así, imagínenselo así, muy bonito creo, el siguiente es, parece, no sé, será un pantalón, vamos a ver, es un pantalón negro, y digo, es porque sí quería uno, pero yo no recordaba que lo había comprado, este es pegadito, porque el que puse en el otro video es como un poquito más entallado y poquita campana abajo, pero si pueden ver, este es pegadito, por algo lo compré, este se va a ver bien bonito, con uno de los blazers que les enseñé en otro video, y con la camisa anaranjada también se ha de ver muy bonito, pues ya saben, el negro con todo va, este tiene un detalle aquí bonito, miren, también tiene, esto, oh, lo compré para esto también, ya recuerdo, porque quería poder ponerle cinturón, aquí ya tengo, aquí ya tengo otros como este, pero no tienen esto para ponerla, no tienen para poder ponerle el cinturón, aquí tiene bolsas también, ¿sí ven? Sí suena, pero no suena tanto, normal, y se ve como si fuera como de mezclilla, pero brillosa, pero es de como piel, pero no piel, ay, ustedes saben qué quiero decir, muy bonito, y el siguiente es esta cosa muy verde, vamos a ver, creo que es un pantalón, sí, esto es un pantalón verde, y la tela, déjenme decirles, que la tela no está tan mal, la tela se siente gruesa, ojalá que no se, a ver, se siente gruesa, pero no está tan gruesa, pero se ve bien, se ve como de buena calidad, miren, se ve muy bonito, creo yo, ojalá me quede, y también es de talla alta, cintura alta, imagínenselo así, así, con unos tacones negros, una camisa, ay, pues yo dijera que una camisa blanca, una camisa negra, otra camisa, qué color, con este se verá bonito, tiene bolsas, aquí, así, muy bonito, y pues ojalá, ojalá se me vea así, como se ve de bonito, en estas compras de Shein, compré mucho color, como pueden ver, esta camisa es color verde, muy bonita, por cierto, sí, y es un bodysuit, está así, arrugadito, muy bonito, la tela es así, como, delgadita, como un poco transparente, pero no tan transparente, bueno, sí, si la estiras, sí va a estar transparente, pero, si a ti no te importa, que se te note tu brasier, un brasier bonito por dentro, pues se verá muy bonito, en mi caso, yo me pondría otro por debajo, si se me nota mucho, pero, oh, perdón, va así, y es un bodysuit también, y así es por detrás, pero va así, con el arrugadito por dentro, con otra cosita de Shein, esta es una camisa bodysuit también, o body, un body, este es un bodysuit, o sea, un bodysuit, o sea, un bodysuit, este también está muy bonito, este sí me gustó mucho, a ver, déjame ver, me hubiera gustado más que el cuello hubiera estado un poco más bajito, como hasta aquí, pero, pues, está hasta aquí, así, ustedes pueden ver, también es como, así, transparente, y tiene una B, este es el diseño porque tiene por todos lados, miren, una B, a mí se me hizo muy bonita, ojalá, la veo como muy larga, pero, yo creo que sí me queda, a ver, así, ay, qué bonita, imagínasela con los tacones, un cinturón negro y con labillas y color oro, mis tacones negros, es que a mí me encantan dar de negro, todas las cosas que encargué, porque luego dicen, ay, es que compré, es muy querido, ay, es que estás compré y compré, pues sí, esta blanca, la compré, porque es blanca, sí es blanca, pero un color blanco, así como con un huececito, no, blanca, blanca, a ver, bueno, es blanca, pero yo la veo como un poquito huececita, con el pantalón negro, claro, con el pantalón verde que les enseñé, con el pantalón color de rosa que les enseñé, pantalón de mezclilla, se veía muy bonito, y este, es como de tela, como de algodón, no sé si pueden ver, a ver, miren, no sé si pueden ver, es, es como que tiene aquí las mangas, así como arrugadito, y tiene como líneas, así, no sé si las pueden ver, ahí está, creo que ahí sí se ve, ahí miren, y es, ve, pásale, y esta es así, también, un body suit, y creo yo que se ve muy bonito, la siguiente cosa es, este va a ser un pantalón, si no me equivoco, pantalón color de rosa, wow, este es como el verde, no sé si va a estar en esta parte del video, o en la primera, en la segunda, no sé, pero, si ustedes recuerdan, quien haya visto mis videos anteriores, me compré otro pantalón, también, pero ese fue de la Forever 21, y era un color de rosa, y qué bueno que me salió este de diferente color, porque este es un color de rosa, este es más brilloso, y como más fosfórico, como más, ¿cómo se dice? Este es un color color de rosa, pero es un color más fuerte, si pueden ver ahí como brilla la tela, la tela es más o menos como, es como un color fuchsia, este es como un color fuchsia, y el otro también es fuchsia, pero es como un color fuchsia quemado, este, déjenme ver si se los puedo enseñar, para que puedan ver, este es el de la Forever 21, si pueden ver, a ver, así, es como un color más quemado, miren, este es un color más brilloso, el de Shein es un color más brilloso, pero este se siente un poquito más grueso, si está más grueso que este, de otras maneras, este se siente de muy buena calidad, miren, no sé si puedan, si me retiro de la cámara, tal vez puedan notar la diferencia, miren, este de Shein brilla más, este no brilla tanto, miren, el de Forever 21 no brilla mucho, es como un fuchsia más quemado, y este es más brilloso, miren, cuando lo muevo, pueden ver, que brilla más, lo cual a mí me da gusto, porque no tengo dos iguales, iguales, bueno, mi esposo diría, tienes dos iguales, porque es el mismo color, pero en realidad no es el mismo color, y así es, solo que este no tiene bolsas, y el otro verde que les enseñé, sí tenía bolsas, pero, y tiene cierre aquí por detrás, aquí, y también es talla alto, cintura alta, así, más o menos, y ya luego, ya luego les estaré enseñando mis outfits, que creo yo se van a ver muy bonitos, este, es una camisa verde, oh, ya recuerdo, era un paquete de tres trayectas capops, por, no recuerdo el precio, pero no es, esta de Shein no es caro, es muy económico, trae esta, así, a ver, me echo mi pelo para atrás, si pueden apreciarlo, más mejor, no se ve por dónde te queda, así, miren, ay, se ve muy bonito, con unos tenis, mis jeans, que tengan talla rafosa, y esta, esta dice, no sé por qué dice eso, dice Salant, ¿por qué dice Salant? No dice Shein, ¿qué pasó aquí? Lo compré de Shein, no, yo no sé por qué, pero esta dice, lo dice Shein, dice, ¿qué? Salant, Saliant, no, Salant, algo así, yo no sé, Salant, no sé, ay, y ya está, híjole, esta me va a quedar grande, porque yo pensé que esta iba a ser de una tela más dura, como más así, que te apretaba más, y yo la encargué, creo que la encargué a large, porque yo no quería arriesgarme a que no me quedara, pero se me va a hacer floja, yo sé que sí está a large, me debí haber comprado una mediana mínimo, pero quién sabe, porque lo que pasa es que esta tela siento que, lo que pasa es que esta tela siento que ya cuando la usas se hace como flojita, porque es casi como de suéter, tela así como de suéter, miren, y estira, para referencia, estira, miren, o sea, porque estira mucho, que ya ni siquiera la quiero estirar, porque no creo que se me va a hacer más guanguita, ¿verdad? Pero vean, qué bonita, a mí me encanta el amarillo, el otro. Ok, y esta cosa que está aquí, es un pantalón como de vestir para salir, este sí ya está como más tan, así, así, vean, esta lentejuela, es color como color oro, no, yo diría que es un color base, miren, vean, no es plata, es color como cremita, y brilla, pero no brilla como escandalosamente, no sé si se puede ver, sí brilla, brilla muy bonito, ahí miren, ahí se puede ver más como brilla, porque por la cámara y las luces a veces no se ve bien, pero ahí pueden ver como brilla, ¿ven? Sí, brilla muy bonito, este es largo así también, flojo de abajo, flojo de abajo, y este pues sí, para salir, para un baile, para una boda, o para un concierto que vaya así, pues se vería muy bonito, y pues ha sido bien cool, y bien, bien, bien comodita, ¿verdad? La otra es una blanca, con el pantalón negro también pegadito, que les enseñé, se debe ver bonita, esta por blanca, miren, así, es una crop top, se ve muy bonito también, a ver si pueden ver el diseño, no se ve mucho, pero también tienen como, ahí se ve, miren, se ve, tienen como líneas, y son como telas, así como de algodón, de las de playera, pero no está así tan degradita tampoco, está muy bien. Thank you. Ok, y esta es la otra, verde, eso traía una blanca, negra y verde, ok, y venía el paquete, así era el paquete, venían tres, así, pero mi preferida, del color fue, la negra y la blanca, esta también está bonito, sí, también está bonito. Por último, se siente cuando la, esta sí se siente como de una tela calientita, no sé, que no me gusta mucho, tan caliente, pero sí, y esto fue todo lo que compré de Shein, ojalá les haya gustado, y no se olviden que voy a estar subiendo videos, con los outfits, que vaya formando con toda esta ropa que les enseñé, durante todos estos videos, porque también, este, vayan a ver mis otros videos, donde enseñé la ropa de otras tiendas, como TJ Maxx Forever 21, La Ross, y este, así, ok, y ojalá les haya gustado, y nos vemos en el próximo video, chao, bye.